Hola, muy buenas. Lo de las medidas de austeridad y la ruina en la que nos han metido se está volviendo en contra de quienes apoyan y de quienes estaban de acuerdo con las medidas conservadoras y con la manera de pensar ideológicamente de nuestro gobierno. Me explico. Hablo básicamente de la comunidad creyente y de las asociaciones pro vida, entre otros. ¿Por qué? Me explico. Otra vez. Porque no nacen niños. No nacen niños. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas macromanifestaciones cuando lo del matrimonio homosexual, diciendo que el matrimonio homosexual iba a acabar con la familia tradicional? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que lo que está acabando con la familia tradicional, o por lo menos para lo que existe la familia tradicional, que es para procrear y dar continuidad al ser humano, a la especie. Y se está acabando. ¿Por qué? Porque la gente no tiene hijos. ¿Por qué no tienen hijos? Porque no tienen dinero. No pueden mantenerlos. Y eso es algo que va en contra del pensamiento conservador, que precisamente lo que quiere es eso, familias tradicionales e hijos. Y no solamente eso. Es que no se tienen hijos, no porque no se dé a Ñaca Ñaca, que seguramente que se le da más a Ñaca Ñaca que antes, porque los países pobres o la gente pobre, como no tiene de nada, o por lo menos le dan gustito al cuerpo. ¿Eso qué significa? Que además se están utilizando, o está aumentando la venta de contraceptivos. Con lo cual, otra cosa más que va en contra de lo que los que estaban en contra de las cosas que están en contra, va en su contra. No sé si me explico. Bueno, esto ya por no hablar del tema de los inmigrantes. ¿Se acuerdan ustedes? Vienen al efecto llamada. Vienen a quitarnos el trabajo. Vienen a... No, no. Venían a trabajar en lo que nosotros no queríamos. Venían y contribuían a las arcas públicas de todo el mundo. Contribuían al mantenimiento de las pensiones y además tenían hijos como condenados. Que eso significaba a la larga que nuestro estado del bienestar y nuestras pensiones tenían por lo menos un seguro más o menos cierto. Aunque luego se ha visto que como se han ido, pues no. Pues no va a ser así. En fin, esto es un zarcito a la boca. Así de triste. Y todo esto era un preámbulo para concluir que la natalidad en este país ha descendido desde el año 2008, este año otra vez, desde el año 2008, un 18%. Me veo yo que no van a pagar las pensiones quien yo les diga. Esto va a ser muy difícil, señoras y señores. Vamos a hablar con un señor que acaba de tener un hijo y estamos muy contentos y le vamos a dar la enhorabuena. Así que, enhorabuena por ese niño que acaba de llegar. Enhorabuena, pero si estamos desesperados. Como nos ha salido un poco feito y con mucho pelo, estamos por decir que es un mono y a ver si no lo cuidan en el zoo. Por lo menos hasta que estén en edad escolar, ¿entiendes? Hombre, no será para tanto. Sí, sí, como se lo digo. Si tiene unas cejas que se le puede coger con la de caballo, ya le digo. Nos ha salido muy, muy feo, muy peludo. Ya, lo entiendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena de todas maneras. Y a mí no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero decir adiós y quiero animarles a todos ustedes desde aquí a que tengan hijos. Tengan hijos porque dicen que un hijo viene con un pan debajo del brazo. Así que si tienen ustedes a lo mejor 23 hijos en un mes o en un mes y medio, por lo menos el pan de los bocadillos para los mayores de ese mes lo tienen solucionado. Así que piénsenlo, piénsenlo. Yo tendría más hijos, pero es que claro, si yo ahora de repente tengo más hijos, tendría que dejar el deporte de élite. ¡Gracias!